Bienvenidos a una nueva edición de 168 horas televisión, un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Rubén Tomassi, hemos vuelto otra vez aquí al Espacio Mónaco, America Show. El placer de tener una de las más talentosas y bellas de esta temporada, como Elena Werner. Elena, ¿cómo te va? Ay, gracias. Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta temporada? Contanos. Ay, mira, la verdad que estoy chocha, feliz, estoy muy contenta porque la verdad que no me esperé lo lindo que pasó en esta temporada, que fue encontrar mucha gente buena y talentosa, pero además el show explota cada noche que nosotros salimos al escenario, el público nos recibe hermosamente bien y la verdad que eso para mí es lo fundamental porque yo soy música, soy cantante y la verdad que la música sin el público no es nada, así que la verdad que estoy muy contenta. ¿Cómo llega la primera temporada? ¿Es la primera temporada que haces en Carlos Paz? No, es la segunda ya, la primera la hice en el 2017, pero no a este nivel. ¿Dónde habías estado? En Hoyo Chico, en un restaurante cubano, obviamente yo soy cubana y ahí tuve, tengo mi hogar básicamente. Con el Osmar y la Negra Gorocito. Así mismo es. Y ahí estuve en el 2017, fue una re linda temporada también, pero la verdad si tengo que elegir me quedo con él. Porque es mucho más grande la producción y demás. Es mucho más grande, es el nivel de profesionalismo, es mucho mayor, entonces nada, el escenario es mucho más grande, mucho público, más que de ese momento, así que me parece que va ganando 2022. ¿Y cómo llegó la propuesta de Ángel? Bueno, mira, yo era la corista de Marcelo Iripino, allá en Buenos Aires, él armó una Big Bang de música latina, y tuve el placer de ser convocada para ser su corista, y la verdad que bueno, ahí nos cruzamos bien argentino con Iripino, en una fiesta privada creo que de Bianchi, un cumpleaños, y ahí Ángel me vio y se ve que se quedó conmigo en la mente, y bueno, en noviembre, justo para el día de mi cumpleaños, recibo una llamada del productor de Marcelo Iripino, diciéndome que Ángel Carabajal estaba interesadísimo en mí, digamos, como artista, y yo dije, sí, el mejor regalo de cumpleaños que puedo tener, o sea, obvio, sí, de una, sí, y ya estoy. Y Marcelo no está este año, de esas cosas de todo. No está Marce, viste cómo es la cosa, no está Marce, pero bueno, le mandamos un beso, si ve en algún momento esta nota, porque para mí Marce es como, ay no sé cómo explicar, es ícono, baila, canta, tiene mucha personalidad, se lleva muy bien con el público, es un referente para mí, realmente. Eso, aparte es un divino. Es una re linda persona, así que sí, 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 hermoso. Muy bien, contanos un poco tu historia, ¿dónde naciste? Yo nací en Santiago de Cuba, en Cuba, Santiago no es la capital, es el otro extremo de la isla, digamos. No es La Habana. No es La Habana, exactamente, pero bueno, es una ciudad muy rica, muy cultural, muy histórica, ahí fue donde triunfó la Revolución Cubana, y bueno, vengo de una familia humilde, con también músicos, historiadores, muy, muy cultural mi familia. Entonces, bueno, ahí en Santiago de Cuba, siempre desde niña estudié música, me gradué del Conservatorio Esteban Salas, que es el conservatorio de la ciudad, y ejercí unos años y de ahí conocí a un argentino y me vine para acá. ¿El amor te trajo para aquí? El amor me trajo, el amor me trajo. ¿Cuánto haces de eso? Siete años ya. Siete años. ¿Y sigues con él? No, lamentablemente, el amor se acabó. Sí, bueno, pero te trajo aquí. Cosas que pasan así mismo, pero bueno, ya yo acá resido, tengo trabajo, tengo mi casa fija, o sea, volvería a Cuba, pero no por ahora. Claro. Voy a seguir trabajando. Estás muy cómoda acá. Estoy bien acá, estoy bien. Tengo lo que necesito y puedo ayudar a mi familia, que eso es importante también para mí. Y bueno, acá estoy trabajando. ¿Qué cosas extrañas de Cuba y qué cosas no extrañas de Cuba? Uy, qué preguntas. Extraño mucho, 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 en primer lugar, mi familia y mis amigos, mi ciudad, mi lugar, pero extraño mucho, mucho, mucho la música. Eso es lo que me pega bastante, la música. Todo el tiempo tengo mis auriculares escuchando música cubana. Música cubana. Ay, la música es, pero bueno, sí, mi familia y la música, más que nada. Los argentinos son mamás del tango, viste. Sí, es otro tipo de música, otra cosa, otra cosa. Mira, quiero decirte igual que aquí en Córdoba me gusta mucho porque hay mucho cuarteto. Y el cuarteto es parecido al merengue y en Cuba se escucha mucho merengue también, así que por ese lado me siento bastante identificada. Así que te gusta en ese sentido. Me gusta, me encanta. ¿Y dónde vivís normalmente? ¿En Capital? Aquí, bueno, no, ahora no vivo en Capital, viví en Capital, pero ahora estoy en Ituzaingó, que es la provincia. La provincia. Sonora oeste. Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Así es. Y si no estuvieras en Argentina, ¿qué cosas extrañarías de Argentina y qué cosas no extrañarías de Argentina? Ay, qué pregunta que me haces interesante. Ah, pero yo creo que no te respondí que no extrañas de Cuba. No extraño de Cuba, ay, no sé, las fajazones. ¿Las? Las fajazones. La gente cuando sale a bailar se faja mucho, como que se pelean. Se pelean. Eso no me gusta. Eso sí, no extraño. No, acá también hay, pero bueno. Menos, eh, quiero decirte, menos. ¿Mirá vos? Sí, sí, menos. Allá saca el machete y empieza a cortar cabezas. Ah, sí. No tanto, pero sí. Así, hay como, bueno, hay riñas, hay muchas riñas. Muchas peleas. Eso no me gusta, por ejemplo. Muy bien. Y si no estuviera en Argentina, ¿qué cosa extrañaría? ¿Qué extrañarías y qué no extrañarías de Argentina? Primero extrañaría el mate y el dulce de leche. Eso, no puedo vivir sin eso. Nunca habías probado hasta que viniste a Argentina. Nunca había probado. Probé en Cuba el mate y me encantó. De hecho, el chico con el que conocí argentino me dejó el mate y yo allá tomaba mate y todo. Y cuando vine aquí es como, bueno, es parte de mi vida ya. Yo digo que en otra vida fui a Argentina. Te conquistó con el mate. Me conquistó con el mate. El mate fue como, ah, lindo, me encantó. Y que no extrañaría, extrañaría toda la cosa rara que hay políticamente. Eso no extrañaría. No extrañaría nada. ¿Estás en pareja ahora? No, ahora estoy soltera. No tengo ningún compromiso. Ningún compromiso. No, no. Y que, aparte de cebarte mate, ¿qué debería tener el hombre que te enamore? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué pregunta! Me salió re... Acá, viste que no tengo nada anotado. Va fluyendo. Sí, sí, sí. Ahí no va. ¿Qué tendría que tener ahí? ¿Cebar mate? Seguro, sí, sí. Si no toma mate, que ni se acerque. ¿Dulce leche en la heladera? Dulce leche y mate. O sea, ya fue. Y una tele con fútbol de vez en cuando. Exacto, ahí va. Me gusta que sean amorosos, cariñosos. Eso sí me gusta. No pido nada más. Está muy bien. Nada más. No sos muy exigente. No, no soy exigente para nada. Soy bastante... Acepto cómo son las personas. No trato de cambiar y como que fluya. Está muy bien. Contame, bueno, estudiaste muy chiquita y demás y te viniste para acá. ¿Cuál fue la primera vez que te paraste delante de un escenario y dijiste esto es lo que quiero para mi vida? Mira, me recuerdo perfectamente de ese momento. Fue en el 2000, año 2000. Yo pertenecía a una cantoría que es un coro del mismo conservatorio que después me gradué. Coro Pinocho se llama. Y fue el concierto de fin de siglo, digamos. Y ahí yo tenía que hacer un solo. Me habían puesto de solista, de hacer una canción. Hormiguitas de oro se llama la canción. No me voy a olvidar más. Y ahí fue un espectáculo para toda la ciudad. Imagínate que es un espectáculo que hacía la ciudad, el gobierno de la ciudad, para toda la ciudad, fin de siglo, fue cortas artificiales, toda la bola. Y ahí dije, acá es mi lugar, este es mi momento. ¿Te gustó el aplauso? Nueve años tenía, me recuerdo. Eso te iba a preguntar, muy chiquita. Y ahí dije, esto es lo que yo me dedico. Y a partir de ahí empecé a estudiar en la Escuela Vocacional de Arte. ¿Hasta ahí no habías estudiado, digamos? Ahí había estudiado Danza Ballet a los cinco años, después estudié un poco piano y después empecé en la cantoría. Y cuando empecé en la cantoría, dije, listo. ¿Y era porque vos lo pedías o porque tu familia te llevaba? Mira, yo no me recuerdo mucho de eso, pero yo recuerdo que mi mamá siempre me dijo de que yo era muy afinada, que cantaba muy bien, que me aprendía muy rápido las letras. Entonces ella, al ver eso, como que dijo, bueno, si te gusta, hacerlo. Hácelo bien. Claro, primero empecé por balena, hay que ver, después piano, o sea, como que, viste, ella fue como probando y ahí vio que el canto era lo mío. El fuerte era el canto. Sí. ¿Y te dedicaste a esto desde allá y vivías de esto? Toda mi vida, ¿no? Hice otra cosa, a no ser en la pandemia, que me dediqué a hacer delivery. Porque tenía que sobrevivir. Claro. Ya fue. ¿Ibas con moto vos? Sí, moto, moto. Sí, moto, delivery, pedidos ya, ahí. Sí, sí. Hay que sobrevivir como sea, está muy bien. Y cuando viniste a Argentina, ¿qué fue lo primero que hiciste acá? Primero, la pareja que tenías tenía que ver con el medio. Sí, es músico, es músico, percusionista, muy buen músico. Era percusionista de Facundo Sarabia, uno de los chalchaleros. Muy buen nivel, es un muy buen músico. Y lo primero que hice, me recuerdo que fue cantar en Oye Chico. Fui, Oye Chico, hola, ¿qué tal? Me presenté, dije, yo soy cantante, soy cubana, si me quieren dar la oportunidad, está muy bien, le muestro algo, sin ningún compromiso. Y así fue, me dieron el lugar. ¿Quién te hizo el casting? No, fue ahí, una noche, ¿viste? Habían unos músicos, que recuerdo que era el dúo Santiago, que estaba en ese momento, y yo me presenté así, y dije, mira, soy santiaguera, o injusto, ellos también son de Santiago, y, ah, santiaguera, sí, bien, bueno, cántate un tema. Y ahí el dueño me vio y le gustó, y me dieron el espacio. Ese fue mi primer trabajo. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí, bueno, Oye Chico, cuba mía, todos los boliches de música cubana que se te ocurran en Buenos Aires, y en Gran Buenos Aires también, ahí trabajé yo, y me conocen, ya soy parte del ambiente, ya siete años trabajando. Pero también has trabajado en otros ambientes que no tienen nada que ver con los cubanos. Sí, 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 cumbia, también he hecho. ¿Estoy con Los Amados también? Sí, estoy, es una compañía en la que trabajo actualmente, en Buenos Aires, ahora me tomé este tiempo de temporada, pero ahora en marzo ya tenemos fechas arregladas y todo, así que sí, es una de las compañías donde trabajo. ¿Dónde trabajás habitualmente? Sí. Me imagino, no, no habías soñado ni de casualidad vivir en la Argentina en algún momento, de chica, o lo tenías como, ¿qué era para vos la Argentina que era? Hasta que llegó este argentino que te enamoró. Sí, 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 sí. Mirá que tuve novios de otros países y todo, ¿eh? Tuve francés, un alemán, pero cuando conocí al argentino fue como, pará, esto es algo grosso, como se dice acá. Esto es diferente, esto no es europeo, esto no es nada que, tiene otra onda. Y yo, la Argentina lo tenía, mi abuelo era muy tanguero y cantaba todo el tiempo y cantaba mucho tango también y siempre decía como que, ¡ay, la Argentina! Como que siempre añoraba haber conocido a Argentina. Y eso se me quedó de niña, ¿viste? Cuando uno es niño, como que absorbe diferente. Entonces, nada, me quedé con eso de la Argentina, de Buenos Aires, siempre decía Buenos Aires, Buenos Aires, uy, Buenos Aires. Y se ponía como una chalina así, hacía como Buenos Aires, eso, y cantaba. ¿Cuál era que cantaba? Chorra, vos tu vieja y tu papá. Cantaba eso, chorra, ¿viste? Y se me quedó eso. Cuando conocieron argentinos, como que, ¡ah! Y ahí dije, bueno, se me dio la oportunidad de venir. Y te viniste. Y me vine. ¿Vive tu abuelo? No, no, no vive, lamentablemente ya falleció hace tres años. Pero llegó a saber que viviste en Argentina, no llegó. No, 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 yo estudiaba cuando él falleció, así que no pudo saberlo. Pero sí, él lo sabe, él me acompaña. En algún lado estará. En algún lado sabe que yo... Está muy bien. Así que... ¿Te animás a cantar algo cortito, Capela, lo que quieras? ¡Ay, no vine a preparar! Lo que tengas ganas, un minuto, nada. Y si no, todo bien. Ni te avisé. Ni me avisaste. Bueno, no importa, hay que estar preparado. Mira, te voy a cantar un pedacito de la canción que canto acá todas las noches, como para darle promoción también a América Show. Claro, obviamente. Y esta canción yo la canto desde que tengo uso de razón, no sé cómo, desde siempre. Y cuando Ángel me dijo, tienes que cantar contigo en la distancia, yo dije, por supuesto, Ángel, que voy a cantar contigo en la distancia. Y esa fue la primera canción que mi mamá me enseñó a mí. ¿En serio? Sí. ¿Cómo las cosas se van dando, no? De una manera maravillosa. Ah, sí, se trenzan, se trenzan. Yo creo mucho en esas cosas, como que recuerdo eso de niña y esas cosas, y como que sé que en algún momento esas cosas se cruzan. Así que, bueno, nada, voy a, te canto un pedacito. Vale. No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú No sé, fue, cada vez que la canto igual siento algo especial Y quiero decirte esto, cada vez que yo me subo al escenario que empieza la canción Yo se la dedico a muchas personas Está dedicada todas las noches Primero empiezo por mi mamá, después empiezo por mi abuela Que también tengo una historia linda con ella Y bueno, por ahí para allá, que ahí no te puedo seguir diciendo Porque son cosas ya más íntimas Está muy bien Pero todas las noches la dedico Y no hubo una noche que me haya fallado Así que es como una cábala Una cábala, está muy bien Así ¿Por qué la menciona a tu abuela? ¿Qué relación especial tenés? La menciono a ella porque yo no la conocí Ella se murió, falleció un año antes que yo naciera justamente Y siempre lo digo, lo digo así delante de la cámara No me importa, yo sé que soy su reencarnación Así que bueno, te lo tiro como... ¿Y por qué sabes eso? Lo sé, lo siento, siempre lo sentí Siempre desde niña Y el hecho de que yo haya nacido un año después Es como que siempre lo sentí Hasta lo leí en un libro una vez Me gusta mucho la astrología Y he leído varios libros de astrología Y en un libro específicamente decía que Si en una familia, si un familiar fallece un año antes Y nace una persona en ese año Es la reencarnación Y bueno, desde que nací me dicen Sos igual a tu abuela Eso te iba a preguntar, claro Desde que nací me dicen Cantás igual a tu abuela Desde que nací me dicen Tocas el piano igual que tu abuela Desde que nací me dicen Bailás igual que tu abuela Y bueno, yo soy... Y me llamo igual que ella, así que... Esa sí Ciérralo Muy bien Por lo que se ve, sos muy... No sé si religiosa, espiritual Soy muy espiritual Bueno, de hecho me llamo... Mi nombre artístico es La Gitana Warner No es por gusto Tengo ciertos dones así como sensitivos o no sé cómo explicarlo Sensoriales Intuyo cosas, puedo percibir cosas, energías Y además tiro las cartas gitanas Ah, también Así que bueno, tengo muy cositas ahí ¿Y lo haces como otra profesión o lo haces...? En la pandemia fue otra de las cosas que me acompañó con el delivery Me mantuve ahí tirando las cartas con el delivery, no sé qué Y sí, 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 en ese momento lo hice como profesión No como profesión, sino como... Bueno, me dediqué a eso un poco Sí Con rédito económico, digamos Obviamente Pero no me gusta cobrar ni nada Si alguien me dice, me tiras las cartas, lo hago de corazón De corazón No pido nada ¿Y qué diferencia hay con el tarot tradicional, digamos, la carta española? Claro, claro Son diferentes oráculos, se llama O sea, el tarot es el tarot Este es un oráculo que es de adivinación No es tarot Tarot no es adivinatorio, digamos Es como lo que sale Sí, lo que le... Cómo está tu vida Bueno, esto, el oráculo de las cartas gitanas Sí tienen adivinación O sea, que puedes decirme lo que va a pasar Exactamente Te tiro un dato Sí, dale Le tiré hace poquito las cartas a Celeste Muriega Sí Se le cumplió Ahí a rajatabla Ahí, 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 ahí Tenía que ver con el amor entonces Exactamente Muy bien Exactamente Le predije que iba a tener pronto una relación Con una persona exitosa del medio Y bueno Claro ¿Con quién está? Con Sancho, imagínate Así que, bueno Y ella cuando llegó me vio, se quedó así Y me dijo Gitana Se cumplió Se cumplió ¿Qué? No lo sabía nadie todavía No había salido en tapas Las tapas ¿Qué? Lo del chico Tata Y a mí dice como que Me sorprendió No me sorprendió tanto Porque a mí se me cumplen las cosas Si a mí se me cumplen Se lo va a cumplir a la gente Así que sí Primero lo pruebo yo Y después Se ve que La gente también Se queda contenta Sí, sí, seguro Así que Bueno Muy bien Ahí está Muy bien ¿Cómo te siguen en las redes? La Gitana Warner Así estoy Ese es mi Instagram, Facebook Todas las redes, YouTube Todo La Gitana Warner Warner con G Warner con G G-U-A-R-N Que no pongan Warner Como el cine Claro Como el cine No, no, no Soy pariente Pero españolizada Digamos Estoy españolizada Pero aparte De ese Instagram que tengo Que es mío personal Tengo uno que se llama Afro-Gitana Tarot Ajá Que es ahí donde yo subo Todo lo que tiene que ver Relacionado con las cartas Y con las energías Y también con la parte africana Que es la otra parte De mis raíces Que también me gusta Mucho cultuar Afro-Gitana Tarot Está muy bien O sea que ahí también De gitana y africana Claro Afro-Gitana soy en realidad Ahí estoy Como en la mezcla Está muy bien Está muy bien Sí, sí Buenísimo Momento de vender el show ¿Por qué deberían venir a ver América Show? No, no, no América Show es un show completo Completo, completo Completo Músicos en vivo Banda en vivo Muchos cantantes Somos seis cantantes En escena Todo el tiempo Ahí Muchos bailarines Somos casi 50 artistas En escena Sí, sí, impresionante Y la verdad que es Algo que también tiene Que es la parte Glotona Que es cena show Digamos Que también No es como un show Común de Carlos Paz Que vos ves Te sientas en una butaca Y después Tienes que ir a comer Acá puedes hacer todo No, acá no Acá te entras Te atiendes de lo mejor Te sientas Pides un menú Que es baratísimo Para lo que es La calidad de la comida La verdad que sí No sé cuánto está No sé si se puede decir El precio es mil pesos Mil pesos todos Desde la entrada Hasta el postre O sea Todo incluido Y después tenés El mega espectáculo Que es América Show Y la verdad que es hermoso Porque tiene interacción Con pantallas Luces Humo Avión volando El tren que pasa No, no, no Es una cosa espectacular Así que Les invito a todos A todas que estén viendo Esta nota por favor Que ya queda poquito Ya queda poquito Hasta el 5 El 5 o 6 de marzo Quizás vamos a estar Así que Vénganse nomás Que la van a pasar divino No se van a arrepentir Y a partir de acá ¿Qué vas a hacer? Y a partir de acá Nada Me vuelvo a Buenos Aires A seguir trabajando Con Los Amados Con la Orquesta Popular San Bomba Que es una orquesta De cumbia independiente Que formó parte Ya hace tres años No te preguntes de eso Porque hubo una polémica Hace poquito Pero no La dejamos afuera Sí, hubo una polémica Que tiene que ver con lo político Exactamente Ahí me quedé un poco Yo lastimada con eso Y porque eras la que cantaba Justo ese tema Exactamente Y justo este chico El periodista Que no quiero ni mencionar Se la agarró conmigo De hecho Me quisieron hacer nota Y todo Y yo dije que no Porque si voy a nota Lo puteo de arriba abajo O sea No Y así que no quise hacer nota Pero bueno La Orquesta Popular San Bomba También Pueden escuchar en YouTube Es muy hermosa música Es inédita Es cumbia Pero una cumbia diferente No es cumbia villera Es una cumbia más estilizada Y son canciones propias De la orquesta Así que está Nada Estoy re contenta Con la banda Está muy bien Bueno Elena Un verdadero placer Haber charlado con vos Realmente encantadora Muy talentosa Ay gracias Como le decimos a todos los artistas Mucha mierda Para todo lo que emprendas Así es Muchas gracias Gracias por la oportunidad Y por darme el espacio No por favor Gracias Gracias